Hola Mantra Basket, os traigo un nuevo vídeo y empezamos con los tops, empezamos con los tops Y eso quiere decir que ahora venimos con los tops Bien, después de que acabemos todos los tops por posiciones, empezamos hoy con los bases El top más difícil de todos, el top este es complicado de narices porque es que hay tan buenos Hay bases tan buenos que es que hay bases que se me quedan fuera que digo yo Si es que me gusta más que otro que he puesto, pero es que tengo que ponerlo porque tengo unos criterios Entonces no lo puedo poner y digo pero me gusta, es difícil de bases, hay otros mucho más fáciles que este Así que empezamos fuertes y cuando acabemos esta lista que espero hacerla durante toda la semana Si no pasa nada, ya sabéis tengo más con cosas que hacer durante el día Yo espero poder hacerlo dos vídeos al día porque hay que seguir también con la guía NBA Y hoy empezamos como digo, bases, mejores bases de la NBA, vale, criterios, como he hecho los tops Importante que lo tengáis en cuenta porque ahora me vendréis tal y me da igual Cada uno tendré vuestra opinión que es lo importante Pero los criterios que yo he tenido en cuenta son Los números de 2020, vale, tanto avanzados como básicos Tengo en cuenta ambos El valor de los números No es lo mismo hacer números en un equipo perdedor que en un equipo ganador Aunque bueno, si los números son exagerados al final es un ranking individual También hay que tenerlo en cuenta Los playoffs, para mí los playoffs son sumamente importantes Si no has estado en playoffs es difícil estar, salvo que hayas hecho una barbaridad Y la proyección, vale, la proyección ¿Qué quiere decir eso? Jugadores de 22 años o 21, por lógica, este año van todavía a pegar otro salto más Así que lo normal es que estén más arriba en los rankings De las cosas que más devalúo, el tema de las lesiones De hecho, si incluso no van a jugar casi o están muy en duda O cómo va a volver, ni los pongo en los top Esto también lo digo, a veces sí los pongo Pero ya voy a empezar a decidir no ponerlos directamente Porque es muy difícil evaluar el nivel de un jugador Que no sabes cómo está ni siquiera Entonces pues vamos a tirar por esos lares Pero de momento vamos con lo que tengo preparado hoy Ya digo, tened en cuenta que estos tops son previos No son quién va a ser mejor en 2021 Son los que son mejor cuando empieza 2021 La temporada 2021 ¿Por qué? Porque me baso en datos de la temporada 2020 Porque si no sería pura especulación Y no queremos que salgan tops como los de Spied Y aquí están los primeros que entran en el top 15 En el número 15 tenemos a Deron Foss Que, bueno, quizás por números incluso podría subir más Pero está en esa posición justo quedándose casi fuera Porque su equipo fracasó vilmente O sea, es un equipo que no consiguió sacarlo adelante Sus avanzadas no son especialmente buenas Eso todo lo que se esperaba de él defensivamente De momento no lo está demostrando Mucha parte de culpa puede ser del entrenador De Luke Vuelto y demás Pero está ahí la realidad Y no podemos ponerlo por encima de, por ejemplo Malcolm Brogdon Que ha sido todo lo contrario Ha sido clave absoluta en que Paysa se metiera en playoff Antes de la lesión Que tuvo una lesión, recordemos El equipo estaba mejor Y encima él estaba en 21 puntos por partido Y nueve asistencias Era de los máximos asistentes de la NBA O sea, sus números realmente no reflejan su nivel Que vimos antes de la lesión Bajaron después de volver Y sí que lo hemos visto en playoff En playoff ha estado por encima de 20 y tantos puntos Ha sido el segundo jugador con más Isos metidos después de dejar de en playoff Es una locura Y todo eso pues le mete en el top 14 A Malcolm Brogdon Que se ha ganado el puesto por puro huevo Porque es un jugador que ya recordemos Que no fue un drafter de milagro En el número 3 tenemos a DeAngelo Russell De esos jugadores que mucho número Poco resultado Muy poco resultado Creo que en Golden State Warrior No estuvieron especialmente felices de él O sea, creo que vieron como pasaba defensivamente Se tiraba sus tiritos Y encima tampoco es que tenga unos porcentajes Especialmente buenísimos en el último año Fracasó en Golden State Warrior Es cierto que luego se borró también Curry Pero yo creo que esperaban en los Warriors Tener algo más de Russell Que no llegó En el número 12 tenemos a Ja Morant Que se mete del tirón Numéricamente en asistencia es de lo mejorcito No es de los que más minutos juegan No es de los que más balón ha tenido Pero es que encima hay que valorar su proyección Es que esta temporada Si en su temporada rookie ha hecho 18 puntos por partido ¿Cuánto va a hacer en esta temporada? Pues yo me atrevo a decir que este año Vemos ya a Ja Morant por encima de los 20 puntos Por partido Y veremos si nos acerca a esas 10 asistencias Y vemos ya un perfil Más numéricamente hablando De lo que era Ja Morant en Murray State Que al final está demostrando que es una pasada Es de los jugadores que ahora mismo A mí más me apetece ver En el número 11 pongo a Kyle Lowry De las mejores avanzadas De estos Los mea a todos en avanzadas En la lista de estos jugadores que veis aquí De estos 6 primeros 19,4 puntos Es prácticamente de los que más ha anotado Es el que más ha jugado Es el que más ha asistido Y es el que más O de los que más Ha reboteado Creo que el que más Después de Webroom Ha sido un jugador clave Ha crecido sus números Conforme se ha ido Tao y Leonard Para que su equipo siguiera arriba Y creo que vamos a seguir viendo Ese Kyle Lowry Sinceramente Porque es un tío Que tiene los huevos y aguardos No hay más El número 10 Tenemos a Russell Webroom De las caídas más bestiales Nunca creo que lo he sacado Del top 5 de bases de la NBA Y este año Si solo nos atañimos A los números 27,2,7,9 Y 7 asistencias Debería estar ahí De hecho ha sido top 5 O top 7 De anotadores Esta temporada en la NBA Pero Pero pese a eso Y pese a que por ejemplo Ha sido El que más Canastas de 2 Ha metido de toda la lista Incluido los primeros Y que ha sido Más anotador De dentro Que pivot de la NBA Como Towns Por ejemplo Hay que tirarlos de aquí Porque sus playoff Dejaron mucho que desear No vimos ese nivel Vimos cada vez Más necesidad De su físico El año que viene Es un año más mayor Las avanzadas No están con él Y todas esas cosas Me hacen mandarlo Pues Un pequeño trasquilón Para Russell Webroom Que ya pasa a ser Pues antes era top 10 De la liga Y a día de hoy Es top 10 de bases Que empieza Empieza un poco Su decadencia Podemos incluso considerar Aunque todavía Es un jugador Que este año Me espero Más de 26 puntos Vamos con los siguientes Los 5 siguientes Y ya llegamos Hasta el top 5 Tenemos a Jaquemba Walker En el número 9 20 puntos 3,9 4,8 Asistencias Los números No están Más altos Que algunos Incluso De los que están Ahí detrás Pero Ha estado Ha sido Importantísimo En avanzadas También están Ahí En un equipo Que ha sido Contender Realmente Entonces Eso No lo tiene Ninguno De los anteriores Quizá el más Webroom Y sus avanzadas No estaban Con él Entonces Eso Todo eso Le da a Kemba Walker Esa posición Además de Tener en cuenta Que la mayoría De los jugadores Que hemos pasado Hasta ahora Han sido Primera referencia Del equipo Y Kemba Ha sido A veces Incluso Cuarta Del equipo Más la lesión Que sufrió Durante la temporada Le lastraron Bastantes cosas A Kemba Me parece que Para mi equipo No es la mejor opción Pero sigo pensando Que es de los mejores Bases de la NBA Sin ningún tipo de duda En el número 8 Tenemos a Chris Paul Chris Paul Que ha subido Como la espuma De hecho No sé si el año pasado Lo llegué a meter En el top 15 Seguramente no Y este año Pues se ha metido ahí Se ha metido ahí Porque no ha tenido lesiones Es un jugador De los más lastrados De siempre Por lesiones Y esta vez Pues tenemos Esa alegría De haberlo podido disfrutar Durante la temporada entera Números Es el vivo ejemplo De que los números No indican Lo que aporta Es el típico jugador Que hay que ver los partidos Para saber lo que influye Es de los más influyentes Defensivamente De lejos Chris Paul Y aparte Es que Su estar en pista Su momento Clutch Sus pequeñas Hazañas Sus puntos En momentos Concretos Hacen ganar partidos Tanto defensivamente Como ofensivamente Y eso es lo que le mete aquí Básicamente Las avanzadas Son una locura Hizo una locura Con Oklahoma City Thunder Liderándolos Y eso le ha metido Hasta el posición número 8 En el número 7 Tenemos a Kyrie Irving Un jugador del que se espera Mucho esta temporada Sabéis que yo Bueno pues Kyrie Irving La verdad es que no me lo creo nada Pero numéricamente Por edad Y por proyecto Y por todas las circunstancias Tendría que estar ahí Los puntos No dejéis tampoco Guiar mucho por ellos 27,4 puntos En 10 partidos Creo que fueron No son de gran relevancia Más si tenemos en cuenta Que durante Durante los partidos En los que jugó Kyrie Irving Pues los Nets Estaban con un 2-8 O un récord Absurdamente negativo Por lo tanto Numéricamente Es negativo Para su equipo Las avanzadas No son malas Porque el porcentaje Y demás Ha sido muy bueno Pero no consiguió Su equipo sacar resultados Con él en pista Eso sí Numéricamente Ahí está Así que Le dijo en la posición 7 Otro lo pondrá más alto Yo no le puedo dar Más alto Hasta que no demuestre Que es un jugador Que hace ganar No lo hizo en Boston No lo hizo en Caps Y Lebron Y no lo ha hecho en Nets Sin Kevin Durant Ahora con Kevin Durant Pues hombre Todo es más fácil Vamos con el número 6 Que es Ben Simmons Un jugador Que para mí Es de la escuela Chris Paul Numéricamente No te dice nada No está bien Son números buenos Pero no son Lo más élite 16 puntos Tampoco es gran cosa Pero Rebotea una barbaridad Es un jugador altísimo Juega en una posición Que ni siquiera es normal Que pueda jugar Con el tamaño que tiene Y defensivamente Ha sido uno de los mejores jugadores De la NBA Posiblemente junto a Butler Los dos mejores guard Esta temporada Así que Ben Simmons Cuela en ese número 6 Y en el 5 Tenemos a Jamal Murray Que tiene Bueno Más puntos que Ben Simmons No me voy a poner a compararlo con Ben Simmons Sino en general Numéricamente Lo veis ahí Y está rinqueante ¿Y por qué este tío Lo he metido en el 5? Porque los play-offs Que ha hecho No son normales ¿Vale? Lleva dos años Por encima de los 25 puntos Por partido en play-off Sobrepasando la segunda ronda O sea Semifinales Así que Son bastantes partidos en play-off Superando más de 25 puntos por partido Y creo que Murray Con no lesiones En regular season Es un candidato A meterse en 24 25 puntos Perfectamente Que es lo que lleva haciendo Toda su vida Por ejemplo Kai Irving Así que Posiblemente este año Si respetan las lesiones Si respetan las lesiones a Jamal Murray Aunque también posiblemente Le resuelven bastante Porque tienen a Montemorris Y a Facu Campasso Para darle descanso Y quizá no lo lastren demasiado Para que no llegue cascado A play-off Pues eso Jamal Murray Es un candidato A hacer este año Más de 25 puntos por partido 24 puntos por partido Es un anotador brutal Tiene todo el tipo de recursos Tiene todo el tipo de talento Y sinceramente Creo que Todavía No lo hemos visto Todo De este chico Y en el número 4 Pues Entra Trae ya Un De los que entra Posiblemente es el que Menos resultados ha conseguido Pero es que Aquí le dice que no A un tío que ha hecho 30 puntos Nueva asistencia 4 rebotes Porcentajes decentes En un equipo malísimo Bueno O sea Es inevitable Decir Que cojones hace este tío Si el equipo Le acompaña Vamos a ver este año Cierto que Todavía tengo dudas Defensivamente en Atlanta Pero tiene por fin Piezas Para hacer todavía Más asistencias Todavía más puntos Y Ser mejor jugador Hombre Lo lógico es que este año No llegue a tantos números A 29 puntos Porque tendrá que repartir Un poquito más Pero Si que no tengo ninguna duda De que sus porcentajes Van a hacer así Y que sus asistencias Van a hacer así Y que su equipo Va a hacer así Entonces Todo eso Hace que Trae Young a día de hoy Creo que es el cuarto mejor base De la NBA Porque si me tengo que quedar Con bases que no defienden Y que atacan de puta madre Pues Trae Young me parece El mejor Y de largo En el número 3 Tenemos a Damian Lillard Que lleva años Persiguiendo ese primer Puesto de bases De hecho En el final Han puesto el primero Yo no puedo hacer eso Le pegaría un tiro antes Ha demostrado muchas cosas Pero en playoff Para mí Sigue siendo un pequeño Talón de Aquiles Nunca supera sus números Nunca Mejora sus porcentajes Yo Soy muy de esos jugadores Que luego llegan Playoff Y mejoran todo Damian Lillard No lo consigue Sin embargo En temporada regular El año pasado Vimos al mejor Lillard Que hemos visto nunca Al Lillard Más cercano A Stephen Curry Ya no solo numéricamente 34-8 Que es una locura Sino es que además Vimos a un Lillard En unos porcentajes Brutales Hice unas rachas De más de 50 puntos En varios partidos seguidos Que fue tremendo Luego llegó la lesión Y ya Tuvo que reconectarse un poco Pero lo volvimos a ver En la burbuja Otra vez A un nivel Tremendo Así que Damian Lillard Se coloca en ese puesto Número 3 Que Le da la medalla De bronce Y en el número 2 Ahí está Lukita Donchi En dos años Se ha metido En el top 2 De bases En la posición Más complicada De jugar De la NBA El tío En dos años Se ha convertido En el segundo Mejor base De la NBA Poco que decir Es brutal O sea Numéricamente Es una salvajada Está en números Como try down Pero con más rebotes Y encima Es verdad Que los procesajes Son peores Que los de try Pero es que Ha sido clave total En que Dallas Haya conseguido Lo que ha hecho O sea Ha sido brutal En playoff Ha sido tremendo Lo que hemos visto De Luka Donchi Todo eso Pues es que No tenemos Muchas palabras Que decir De Luka Donchi Porque es Una salvajada Y es un espécimen Que no vamos a ver En años Y en el número uno Otro espécimen Que no vamos a ver En años El dios del triple El señor creador Del baloncesto actual Don Stephen Curry Porque el año pasado No fue el suyo Porque tuvo malas Porque tuvo lesiones Porque tuvo tal Y porque en él Obviamente en un top Que hago Con criterios Pero también me tome Mi opinión Si no tiene Ningún problema físico Sigue siendo El mejor base De la NBA Hizo estos números En solo 27 minutos Y con malos porcentajes ¿Vale? Tuvo un 28% En triples Que todos sabemos Que no es real Que en cuanto jugara 30 partidos Se volvía a acercar Si no en 40 Porque tenía menos Compañeros buenos Se acercaba Al 40% Un 38 Un 37 Es que lo íbamos a tener En esos porcentajes Entonces A la que estuviera En esos porcentajes Y jugara Y jugara Los minutos Que han jugado El resto de la lista Porque él ha jugado 27 minutos Y algunos Como por ejemplo Loury Ha jugado 36 y medio O sea estamos hablando De casi un cuarto más De juego Que Stephen Curry Pues estaríamos hablando De un jugador De 30 puntos 30 puntos 7 rebotes Y 8 asistencias Entonces En 30 7 8 Y siendo siempre El mejor jugador De la posición de base Con porcentajes Pues no me hace más Es decir Que decir Y dejar Y dejar A Don Steve Curry El líder Supremo De la posición De base Esperemos a ver Lo que ocurre Esta temporada Yo no tengo duda Ya lo digo aquí Apuesto por su MVP Apuesto por su MVP Y hasta aquí Hemos llegado Hemos llegado En este primer Top 15 De bases Ya digo Mañana el de escoltas Pasado el de aleros Y así espero que Tengáis contenido Diversión Y conocimientos Que yo intento Aportar Del juego De avanzadas De todo en general Un besito Un abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego